16 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Sí, la semana pasada, luego de un largo y conflictivo proceso, no aparecieron oferentes para asociarse con ANCAP en la producción de Portland. El gobierno dijo que tomaría medidas para tratar de paliar el déficit que desde hace años tiene esta producción estatal. Para hablar de este tema recibimos al Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo tomó usted personalmente el fallido llamado a licitación para asociarse con el Portland? Con bastante desazón, tengo que decirlo, porque la verdad es que tenemos un problema crónico con ANCAP Portland, un problema de 20 años largos, muchísimo dinero perdido, dinero que en el fondo termina siendo soportado por el precio de los combustibles, por el diario público, por lo que sea. Fíjense que se perdió más o menos lo mismo que hubo que capitalizar ANCAP en su momento. O sea, un problema muy serio que tiene ANCAP, que el gobierno quería resolver. Nos parecía que esta era la mejor solución y la solución no funcionó. Así que no podemos estar muy satisfechos, digamos. El gobierno entiende que el problema sigue e incluso que se agrava y tenemos un compromiso de resolverlo. Es difícil. ¿Las razones por las cuales no funcionó las centra en el problema con el sindicato y cómo se influyó en otras empresas? ¿O la ve por otro lado? Bueno, eso no ayuda, evidentemente. Eso no ayuda porque el sindicato manifestó una oposición frontal y generó una serie de medidas en todo a lo largo de ANCAP que todavía estamos sufriendo, que claramente muestran un escenario difícil para el que venga, digamos. Pero más allá de eso, también el negocio tiene sus dificultades para ser atractivo y eso es lo que está mostrando el resultado de la convocatoria. Entonces, el problema es realmente serio porque es un negocio que para nosotros no es atractivo, pero también el que esté dispuesto a invertir y desarrollarlo, evidentemente pone en la balanza las dificultades. Ojalá podamos encontrar una forma de resolver este tema. Puede ser de la misma manera, puede ser con alguna solución intermedia donde perdamos menos dinero. Bueno, veremos. Ahora, el hecho de que, por lo pronto, las tres razones que se esgrimieron por parte del presidente de ANCAP como parte de la falta de interés de los privados, el tema de las características del mercado, la cláusula de igualación que tenían en el contrato Loma Negra y, bueno, la conflictividad sindical, que eran todos elementos con los que ya contaban de antemano cuando surgió este asunto. ¿No habla de que, bueno, el camino que se buscó no era el adecuado, que se tendría que haber ido otro tipo de solución? Bueno, empezó con muchos interesados el proceso, ¿no? Incluso en las etapas finales había por lo menos cuatro sólidos que hicieron todo el trabajo de evaluación en detalle, hicieron preguntas, pidieron prórrogas. O sea, que no había interés no es cierto. Lo que después al final pasó es que pasaron raya, puede ser que ahí el exacerbamiento del problema sindical haya jugado un rol y no se presentaron. Pero que el camino estaba predestinado al fracaso, no, no es así. Que el camino nos parecía el que tomaba en cuenta más cosas para ser resuelto también, porque ¿cuáles son los otros caminos? La venta, bueno, la venta generaba seguramente mucho más resistencia que la asociación y además ANCAP se desprendía de activos, de esta manera ANCAP mantenía activos y recibía hasta un dinero por esos activos, así que nos parecía mejor en ese sentido. Y por supuesto que nadie quiere pensar en el cierre, ¿viste? Entonces la solución esta nos parecía la mejor solución. ¿No quieren pensar en el cierre? Y no, afecta mucho a distintos departamentos del interior del país que tienen problemas de empleo, o sea, el gobierno no quiere pensar en el cierre. Es así. ¿Y entonces cuál es la salida que queda? Bueno, entonces ahora la salida que queda es replantear una asociación, que puede ser, estamos estudiando la parte jurídica, para ver si pasado la etapa competitiva no hay una posibilidad de negociar más directo con algún oferente, o puede ser algún cambio societario dentro de ANCAP, que nos permita sacarle costos al Portland, pero ese cambio tenemos que estudiarlo. Y todo esto va a estar en una evaluación conjunta del gobierno, que todavía no hicimos, entre otras cosas porque queremos hablar con el presidente del tema que está de viaje, con todos los elementos sobre la mesa, como ver cuál es el camino. ¿Y por qué resultaría, es algo que quizás me cuesta un poco entender, después de escuchar a todas las partes, ¿por qué resultaría atractivo para una empresa, después de que la licitación fue cierta, asociarse para ser parte de este negocio que da pérdidas sin parar desde hace 20 años, que al gobierno no le parece atractivo? ¿Por qué sí una empresa diría que sí a la ciudad? Nosotros le estábamos dando a la empresa condiciones para hacer viable el negocio, que era básicamente ofrecerle la explotación del asunto, pero pedirle que el desarrollo del mercado e inversiones, que nosotros entendemos que ANCAP no puede hacer y ellos sí. Si no vino alguien dispuesto a hacerlas, es otra cosa, pero aparentemente estaban dispuestos, y hay que abrir un mercado también, porque con el mercado uruguayo esto no se lo viene. Entonces, si venía un regional dispuesto a crecer en el mercado regional, el mercado regional tampoco está ayudando por el lado argentino, digamos, por el lado brasileño sí. O sea, la coyuntura tampoco ayudó, digamos, en ese sentido. Pero ahora el nuevo que venga. No, el nuevo que venga veremos, es cierto lo que tú decís. Es probable que las condiciones sean más o menos parecidas a las que ya vio, salvo que tal vez con el tiempo la cosa pueda estabilizarse y podamos decir, bueno, es menos conflictivo esto. Pero si viene uno nuevo, va a tener que hacer con las mismas condiciones del pliego, porque eso es lo que establece la ley. O sea que no estoy muy optimista al respecto, si esa es tu pregunta. Claro. Pero ojalá pase, podría pasar. Usted decía que estaban analizando la parte jurídica, ya sea por una asociación directa o para un cambio societario. Eso quiere decir que tampoco están seguros de que jurídicamente estén habilitados a hacerlo, porque hace unos días cuando estuvo aquí la presidenta de Fancamp, Natalia Velo, decía que ella entendía que no, que no estaban habilitados para hacerlo. No, nosotros estamos en eso, entendemos que sí estamos habilitados a hacerlo, que el TOCAF lo permite. Cuando decimos de cambiar la parte de la sociedad, sí estamos habilitados para hacerlo, porque eso ya lo hizo ANCAP con otras sociedades anónimas que dependen de ella, y ahí no hay una discusión, digamos. ¿Eso qué sería? Y otra alur, digamos, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que eso no arregla el problema. Eso eventualmente lo que puede hacer es paliar el problema, hacer viable una unidad productiva o un poco menos perdidosa, y resolver los costos por otro lado, digamos. Perdón que ahí me entrevero, porque en realidad ya existen cementos de plata, ¿no? Sí, pero cementos de plata es solo la unidad comercial, y también tiene la planta de 33, que ha sido un gran problema, la planta de cal. Y eso le ha generado al cemento de plata una enorme pérdida por la inversión inicial de cementos de plata, y hoy hubo que hacer la jugada esta de la capitalización por mandato legal, porque si no, cemento de plata iba a la quiebra. Pero la capitalización esa no es poner dinero, es que ANCAP de alguna manera le perdone la deuda que tiene con cemento de plata. Esto es un tema lateral que entreveró la discusión, pero no tiene mucho que ver, o sea. Cemento del plata es una sociedad anónima, con Loma Negra, que tiene un porcentaje, y cemento del plata opera la parte comercial de cementos ANCAP, y opera la planta industrial de cal en 33. Y la nueva figura, el nuevo ALUR, ¿qué vendría a...? Y le pasamos más activos, o hacemos activos en otra sociedad, y lo empezamos a manejar en la órbita del derecho privado. Eso es un poco lo que uno podría pensar. Pero eso no estoy seguro, por eso digo que lo queremos evaluar bien. Ese camino seguro no resuelve el problema, puede ser que lo atenúe. Le quería preguntar, en el proceso hubo una escalada de conflictividad con el sindicato, que llegó a la medida más extrema que tomó el sindicato, no sé si la más extrema, pero una importante, fue no hacer horas extras en la parada de la refinería, lo que genera una cantidad de pérdidas para ANCAP, un costo mucho mayor en la parada de la refinería. El sindicato, sobre el final del proceso, propuso posponer el proyecto de asociación de ANCAP para el Portland, hasta terminar la parada de la refinería, hacerla normal, con horas extras, y luego sentarse a discutir este tema. No ocurrió, tuvimos las pérdidas, o estamos teniendo las pérdidas por una parada larga en la refinería, y no logramos terminar con las pérdidas del Portland. ¿No quedamos en el peor de los escenarios posibles? Es una visión posible. Lo que nosotros pensábamos en su momento es que esa postergación iba a replantear el mismo problema dentro de un año, dentro de seis meses. Pero por lo menos teníamos la parada de la refinería de la mejor manera. Bueno, hay que ver, porque las condiciones no eran solo esas, y hay que ver cómo terminaba esa negociación. Nosotros sí pensamos que además íbamos ahí a desestimular a todo el mundo, a los interesados, y de hecho, de alguna manera es lo que pasó. Uno se puede equivocar, pero me parece que la decisión de postergación era en realidad la decisión de no hacerlo, digamos, así fue lo que nosotros leímos. Bueno, posiblemente el sindicato pidiera postergar para no hacerlo, pero bueno, lo que se acordaba era postergarnos, no hacerlo. Y por lo menos aseguraba que la refinería se hacía de la mejor manera, porque es mucho el dinero que está en juego. Eso es lo que yo siento, digamos, que al final, por tratar de solucionar esto, no lo solucionamos y perdemos mucho dinero por este otro lado. Bueno, vamos a ver si la parada de la refinería no se puede hacer en términos razonables a partir de ahora. Eso sería ahora otra negociación que está planteada. Es una de las cosas que queremos. Recordemos que Fancamp tomó la resolución la semana pasada de proponer una mesa tripartita para discutir una serie de puntos en los cuales obviamente tienen diferencias con el gobierno, pero según lo que dijo Natalia Velo aquí en el programa, en la medida que esa mesa tripartita se instale, ellos pararían con las medidas y los trabajos en la refinería se podrían hacer como estaban previstos originalmente. Desde el Ministerio de Industria, por lo pronto, ¿están afines a integrar una mesa de negociación? Nunca estamos en contra de integrar una mesa de negociación, y mucho menos en este contexto. O sea que, por supuesto que sí. Vamos a ver si la mesa de negociación de por sí ya permite ir destrabando el comienzo de las obras en la refinería, lo cual sería muy importante. ¿Todavía no fueron convocados a esa mesa? No, todavía no. Lo que pasa es que el punto antes de la licitación era el Ministerio, o mejor dicho, el Gobierno, no negociaba con medidas, y el sindicato no levantaba las medidas en la medida que no se suspendiera la licitación. Ahora, con esta novedad, parece haber cambiado el escenario, y entonces FANCAP está dispuesto a levantar las medidas para sentarse en la mesa a negociar. Ojalá sea así, nosotros en ese contexto creo que, por supuesto, que tenemos que sentarnos a negociar. Lo que pasa es que después veremos si en esa negociación logramos el acuerdo en los puntos que se plantean, ¿verdad? Ahora, siendo incluso optimistas, y que se logre un acuerdo con estas fórmulas que ustedes todavía tienen que terminar de analizar jurídicamente y conversar con el Presidente de la República, el escenario es perder menos dinero con el Portland. Es como una paradoja en la cual estamos metidos como sociedad, en la cual estamos sacando piedra caliza, perdiendo dinero al venderla, y parecería que por lo menos en este periodo de gobierno eso no se va a resolver. Bueno, ojalá podamos seguir avanzando, por lo menos en un camino de solución. Pero sí, llevamos 20 años con este problema, encima lo hemos querido encarar, es un problema complejo. Ojalá podamos encontrar un camino de solución en unos meses, y al mismo tiempo, mientras tanto, avancemos con la parada de la refinería, que es un tema también importante, como decía Leo. Pero el camino de solución sería reducir las pérdidas. O sea, ¿o podría a la larga ese camino abonar en definitiva lo que pretende el sindicato, y es ir hacia un camino de modernización de las plantas, y terminar siendo más competitivo, y en algún momento en el futuro dejar de perder dinero? No estoy en condiciones de avanzar en esa dirección. Lo que sí creo que el planteo que hace el sindicato es un planteo voluntarista, donde lo que básicamente proponen es que el contribuyente siga poniendo plata sin un camino de solución en el mercado. Porque la verdad es que el mercado uruguayo está recontrasaturado, que la solución de que la obra pública sea con cemento ya es, o sea, no agrega elementos de mercado, buena parte de la obra pública hoy es con cemento ANCAP, no cambia nada con esa ley que ellos dicen que habría que agotar. La única solución para el negocio es abrir mercados al exterior, y abrirlos de verdad. Y eso a la vez requiere inversión productiva. Entonces, bueno, las dos premisas son esas. El camino para encontrar una solución a esas dos premisas, nosotros pensamos que era la asociación. Más adelante aparecerá otro, veremos. ANCAP hace todo lo que se puede hoy para que el Portland sea lo más eficiente que pueda ser, aunque sea para perder menos dinero. La otra vez un actor en estos temas me decía que otras plantas de la región usan ceniza de carbón de candiota como un elemento que abarata la producción de Portland, y que ANCAP, por ejemplo, se ha propuesto que la use y no la usa, digamos. Y ANCAP le manda a Brasil Caliza, y al regreso podría traer la ceniza de carbón y no se hace. No hay ahí, lo pongo como un ejemplo, de cosas que se podrían hacer para mejorar la eficiencia de la producción de Portland ANCAP, y de repente están sobre la mesa y no se toman las decisiones. Esa decisión está sobre la mesa, no es tan sencillo como decir compro candiota de ceniza de carbón, hay que estudiar la calidad del cemento como queda, la mezcla. Nosotros los productores lo hacen. Lo hacen, lo hacen, sobre todo brasileños, porque tienen la ceniza de carbón no solo de candiota, sino de muchas plantas que andan por ahí. Debo decir que candiota funciona una parte del año, no todo el año. Sí es cierto que es el que compra la cal de 33, la candiota, que es el mercado que tiene esa planta, que es un mercado, lamentablemente, de un solo cliente, con lo cual es muy vulnerable la planta de 33 al funcionamiento de la candiota. Ya nos pasó al principio del periodo de gobierno que hubo una renegociación de contrato, que tuvimos que bajar precios y estamos funcionando, yo diría que en el empate y sin recuperar la inversión, por eso hubo que capitalizar. Ojalá esas soluciones pudieran bajar un poco los costos, no estamos cerrados a eso y en CAP creo que tampoco, no es chic-chac ese tipo de cosas, no es una solución tan automática. También agregar otro tipo de filler en el cemento para bajar costos. En una operativa que hay que ver la tecnología que hoy tiene en CAP si lo acepta, porque no es lo mismo una tecnología de horno de alta temperatura seco que una tecnología de horno húmedo o semi-húmedo, que probablemente a las temperaturas que llegue tal vez no absorba bien la ceniza de carbono. Ahí hay temas técnicos que hay que despejar. Pero yo entiendo eso. Ahora, cuando uno tiene en la cabeza sacarse algo de arriba, capaz que no está pensando en cómo lo puedo hacer mejor. No sé si se voy a... Está clarito el punto. Creo que hay que preguntarle a la gente de ANCAP si ahora no pueden replantear cosas. Pero en definitiva me da la sensación de que no es una solución inmediata y mucho menos que resuelva el problema. Capaz que pierde un poco menos. Bueno, claro. Y tal vez la viabilidad técnica no esté asegurada. Porque si al final para ser viables estas cosas hay que invertir 60 millones de dólares, probablemente no sea la mejor solución. Ministro, el cambio de tema estuvo hace unos días en China, en misión oficial. Quería preguntarle si se habló directamente sobre el tema del TLC o es un tema que ya está descartado. No, no, el tema no está para nada descartado. El gobierno viene en una seguidilla de reuniones en China y de visitas del Ministro Matos primero, que hizo una larga recorrida por China, del Ministro Bustillo, que estuvo después hablando justamente de estos temas con el gobierno chino. Después fui yo que tenía, además de hablar de temas de tecnología y de energía y de sostenibilidad, contactos con ministros pares, el Ministro de Recursos Naturales, que es el que tiene que ver con los minerales, en mi caso, el Ministro de Industria y Tecnología de la Información. Y también con autoridades del Partido Comunista Chino, en todos los casos el tema es la preparación de una visita del Presidente a fin de año. Ahora va la Comisión Mixta, que es la comisión que discute los temas comerciales, con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Albert Toni. Después va el Secretario Delgado en octubre. Y todo esto es en una avanzada que el gobierno está haciendo para intentar llegar a noviembre con noticias positivas de China, que pueden ser algunas vinculadas al Trato de Libre Comercio, pueden ser otras vinculadas a acuerdos más puntuales que nos permitan igual ir mejorando el comercio y las inversiones con China. Una más, para cerrarle, cambio de frente, recientemente se conocieron críticas de parte de la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, a propósito del sistema de tarjetas prepagas que está instrumentando UTE para determinados tipos de usuarios, concretamente usuarios de bajos ingresos, que tienen problemas más con el pago de la luz. ¿Podemos explicar un poco en qué consiste el plan? A ver si estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un plan donde uno se compromete un pago mensual fijo. Y eventualmente puede recargarlo. Y eventualmente puede recargarlo. En realidad la solución esa no es una novedad en el mundo, se aplica mucho justamente en esos sectores, y fue lo que permitió la explosión de la telefonía celular. O sea, se explotó porque había gente que tenía miedo de tener un contrato y no sabía cuánto iba a gastar a fin de mes, y en cambio de esta manera tenía un consumo asegurado. Y es eso la filosofía que orienta este plan. Es optativo, no es obligatorio. Creo que si funciona, el mercado lo va a decir. Y no me parecería una enorme razón de crítica, sino todo lo contrario. Es una opción más que tienen los consumidores para controlar su consumo. ¿Y qué pasa con quienes se les termina el saldo, digamos? Bueno, pasa que tienen que recargarlo, sí. Pero ¿qué pasa? Digamos, estamos hablando de la gente que quedaría sin luz, quedaría con una potencia más baja. Sí, una potencia mínima, ese tipo de soluciones son las que están previstas. Pero también pasa que hoy esa gente, si está conectada a la red, lo que no sabe es cuánto va a tener pagando al final de mes. Entonces tiene un problema de menor control. Acá lo que le hace es una herramienta de control, dejándola, no dejándola fuera del sistema, pero dejándola en un nivel mínimo. Bien. Ministro, Omar Paganini, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Muy amable. Ahora vamos a las nueve.